El siguiente ponente es David Arista Mateos, licenciado en biología y doctor en ingeniería forestal por la Universidad de Córdoba, además de experto universitario en cooperación internacional con África subsahariana por la Universidad de Jaén. Desde 2002 ha desarrollado su actividad en el grupo de investigación, evaluación y restauración de sistemas agrícolas y forestales de la Universidad de Córdoba, participando en más de 20 proyectos de IMAX de MAGI relacionados con el desarrollo rural en contexto de vulnerabilidad ambiental y de cambio climático. Actualmente ocupa el cargo de coordinador técnico de la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad de la Universidad de Córdoba. Vale, pues… Así, tal cual. Sí, sí, se escucha. Bueno, pues, nada, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, voy a volver al estándar de soluciones basadas en la naturaleza de la UICN y lo que voy a presentar es un par de ejemplos. Los voy a presentar de forma conjunta, pero un par de intervenciones, un par de ejemplos que hemos desarrollado en los últimos años en Angola y en Mozambique relacionados con soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, así un poco para… Así como contexto, decir que nosotros llevamos trabajando en desarrollo rural, en proyectos de desarrollo rural y en contextos de países de África subsahariana, fundamentalmente, muchos muchos años. Y el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, pues, para nosotros nos llega hace como cuatro o cinco años. Y es como… ¿estamos haciendo esto o no esto? Adaptamos nuestras intervenciones a este concepto o no. Y realmente fue una experiencia muy buena. De hecho, bueno, esto surge de una invitación que nos hace un GAO en su momento para pasar el estándar a una de nuestras intervenciones. Cogemos el estándar, el ampliado, el que hoy decía Andrés, que era el ampliado de ciento y pico páginas. Y realmente es todo un aprendizaje. O sea, es como darle una vuelta a todo lo que llevamos haciendo un montón de años. Que no cambia realmente, conceptualmente, lo que estás haciendo. Pero sí que es verdad que, como tiene tantos indicadores para uno de los criterios, ir fijándote en cada uno de los criterios e ir analizando cada uno de los criterios te sirve para mejorar tu intervención, para mejorar tu proyecto. Te sirve para el proyecto de Angola que voy a presentar, que se pasa al estándar una vez que ya está muy avanzado del proyecto y te sirve para diseñar nuevas intervenciones, ya con ese enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, bueno, yo animo a que se utilice porque realmente es una herramienta que es muy útil. Además, nosotros la combinamos con otras herramientas, también desarrolladas por la UICN y tal. Y creo que a los que nos dedicamos a intervenciones de desarrollo, pues en el ámbito rural, nos viene muy bien. Bueno, nosotros, como decía, yo pertenezco a la Catedral de Desarrollo Sostenible y Solidaridad. Bueno, pues esto realmente está un poco como sacado de los estatutos de la propia universidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer una universidad? Pues básicamente hacemos formación, investigación, innovación y luego transferencia de conocimiento para, según los estatutos, para mejorar y contribuir a la mejora y la transformación de la sociedad. Y cuando trabajamos en cooperación internacional para el desarrollo, intentamos aplicar el mismo esquema. Porque nosotros somos universidad, tenemos que hacer formación, capacitación en este caso, tenemos que trabajar en el desarrollo de soluciones innovadoras y tenemos que hacer transferencia de conocimiento. Aunque después vamos a ver que esta parte de transferencia de conocimiento nosotros nos apoyamos en entidades colaboradoras, como ONGs. En la mayoría de nuestras intervenciones participa alguna entidad colaboradora, alguna ONG. Bueno, y en los últimos años, desde que la UCO define también una…, la Universidad de Córdoba define una estrategia de transversalización de la Agenda 2030, pues también tenemos el compromiso de contribuir a estas metas. No me voy a parar mucho. Lo que voy a presentar son dos intervenciones de un grupo de investigación dentro de la universidad, que es el grupo de investigación de evaluación y restauración de sistemas agrícolas y forestales, que trabaja desde hace muchos años en proyectos de cooperación internacional en distintas áreas y geográficas. Y yo lo que voy a presentar son intervenciones realizadas en Angola y Mozambique. Bueno, esto es un poco presentación del grupo, el SAF, lo que hace este grupo, bueno, al que yo pertenezco. Es proyectos de gestión de recursos naturales para su conservación, muchos de ellos a través de soluciones pasadas en la naturaleza. El desarrollo de soluciones innovadoras para el control de actividad extractiva en el ámbito forestal. Intervenciones relacionadas con la reducción de impactos y riesgos derivados del cambio climático y el aumento de la resiliencia de las poblaciones locales y contribuyendo en la medida de lo posible a su seguridad alimentaria. Y, como decía, lo que voy a presentar son dos intervenciones que son soluciones basadas en la naturaleza o que pretenden ser soluciones basadas en la naturaleza para la gestión sostenible de sistemas agroforestales, porque en realidad tanto en las comunidades en las que trabajamos en Angola como en las que trabajamos en Mozambique no son sistemas puros, son todos sistemas agroforestales y las comunidades viven en el interior de estos sistemas agroforestales. Las dos intervenciones, bueno, pues la de Mozambique está financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la de Angola, bueno, está financiada con fondos del Global Environment Facility y está financiada, nos financia el propio Ministerio de Ambiente de Angola y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, ahí están las dos áreas de intervención. En Mozambique el proyecto se desarrolla en la zona tampón de un parque nacional, del Parque Nacional Limpopo, y esto, el hecho de ser zona tampón, pues le confiere unas características a nivel socioecológico muy importantes, porque las comunidades que habitan en la zona tampón no pueden hacer una gestión de los recursos naturales, vamos a decir, completamente libres. O sea, hay una serie de condicionantes que vienen impuestas por el Gobierno, por la ANAC, que es la área de conservación, y la gestión de todos los recursos y la explotación de esos recursos está limitada. Son comunidades que, además, han sido reasentadas desde dentro del parque. En el parque había siete comunidades rurales que, desde 2001, cuando se declara el parque como parque nacional, han sido reasentadas en esta zona tampón. Entonces, eso también complica la gestión y complica los medios de vida de estas comunidades, porque tienen una fuerte dependencia, o sea, una dependencia total, de hecho, de los recursos naturales para su subsistencia. Pero cuando son reasentadas, cuando son llevadas fuera del parque a esta zona tampón, pues se encuentran que no están en su medio habitual, que, además, muchas veces… Bueno, algunas de estas comunidades han tenido que competir por los recursos con otras comunidades que ya estaban asentadas en esa zona, con lo cual todo es mucho más complicado. Si a esto se le une que esta zona sur de Mozambique está afectada por los efectos del cambio climático de una forma muy severa, con periodos muy largos de sequía alternados con inundaciones cada tres o cuatro años, pues entendéis que la situación es bastante complicada. A ese nivel de climatología, Angola no está expuesta a estos problemas climáticos. Y, bueno, como ya he comentado antes en la mesa y luego estuve aquí, la principal problemática es la pérdida, la degradación de los recursos naturales por un uso excesivo, por una falta de gestión en la tala para producción de carbón vegetal. Bueno, este proceso se produce básicamente desde el final de la guerra, desde 2002, pero aumenta mucho a partir de 2017, 2018, cuando también se desarrollan infraestructuras, o sea, carreteras, que hacen que las zonas del interior puedan exportar a las grandes ciudades que están más en el litoral el carbón vegetal. Ya pueden entrar camiones, con lo cual, pues todo esto se acelera mucho y la degradación de los ecosistemas se acelera también muchísimo. Las realidades socioeconómicas de las comunidades de los dos países son bastante similares. O sea, hay una dependencia total de los recursos naturales, viven prácticamente de la agricultura. No me gusta hablar de agricultura de subsistencia, vamos a hablar de agricultura familiar, aunque realmente para lo que sirve es para subsistir y poco más. Es difícil que lleguen a los mercados, es difícil que exista un excedente y es difícil que toda la producción, tanto la producción agrícola como la producción de productos forestales no madereros, frutos, setas y, bueno, todos los productos derivados de los bosques sean transformados y conservados. Con lo cual, se produce un excedente en una época buena, que es la época de lluvias, que es cuando se produce toda la producción, pero luego todo eso se echa a perder, todo eso se pudre porque no hay esos sistemas de transformación y de conservación. Entonces, bueno, pues tenemos esas dos realidades que son, aunque son de países que están distantes, pero que son muy similares y las comunidades rurales tienen condiciones muy similares. Pero, bueno, cuando empezamos a desarrollar intervenciones de este tipo, siempre con agentes locales, nosotros trabajamos en Angola con el IDF, con el Instituto de Desarrollo Forestal y en Mozambique con la Dirección Provincial de Agricultura y Pesca de Gaza, que es la provincia donde está el Parque Nacional. Bueno, como decía antes, llevábamos mucho tiempo trabajando en temas de desarrollo rural y luego enfocamos todo esto a si realmente son soluciones basadas en la naturaleza, porque realmente estas soluciones basadas en la naturaleza, que yo creo que aquí ya se ha comentado hoy durante todo el día, pues permiten a través de proyectos, que son los proyectos que nosotros implementamos, proyectos de protección, de una gestión sostenible de los recursos naturales y de propia restauración de áreas degradadas, pues que tenga un bienestar humano y a la biodiversidad también y responder a estos siete desafíos sociales que habían sido identificados también esta mañana. Entonces, bueno, pues intentamos adaptarnos a este modelo, a estos modelos de intervenciones de soluciones basadas en la naturaleza o al menos identificar si realmente vamos por buen camino. Y spoiler, no. O sea, hay muchas cosas que sí, que ahora voy a analizar los criterios, pero hay muchas cosas que sí, hay otras cosas que no, sobre todo en el proyecto de Angola, que como ya decía antes, no es diseñado desde el concepto de solución basada en la naturaleza, sino que después es evaluado a través del estándar. Con lo cual, hay muchas cosas que para un posible futuro proyecto, que no es tan posible, que o sea, que es real, que empezamos en enero, pues ya sí que están mucho más claras y va a ser mucho más fácil de definir desde el principio. De todas formas, hay muchos indicadores de evaluar, y esto estará de acuerdo Andrés de la UICN, que es que son muy difíciles de, quizás no sé si tanto de conseguir como de evaluar de una forma adecuada. Y de tener datos a largo plazo, desde el principio hasta el final, evaluándolo todo para una ONG o para una universidad que tiene un proyecto pequeñito, o sea, que nosotros somos una universidad grande, pero nuestros proyectos tienen financiación muy pequeñita. Entonces, al final todo esto también, bueno, pues cuesta ponerlo en marcha. Bueno, como hablaba antes, el proyecto de Angola, los objetivos fundamentales eran la protección, gestión, conservación y restauración de los recursos naturales, la optimización de los procesos de producción y consumo de energía procedente de biomasa, intentar mejorar la producción de carbón vegetal, porque de esta forma se va a reducir la tala indiscriminada de árboles, porque la actividad no se va a frenar de aquí a mañana, o sea, es todo un negocio. Y aunque esta mañana ya lo he apuntado, es un negocio que realmente es un poco deficitario, pero es difícil identificar que es deficitario, porque cuando entra el dinero, entra dinero de golpe y probablemente sea la única fuente de ingresos durante muchos meses, aunque hay que evaluar que durante otros muchos meses se ha estado invirtiendo en todo este proceso de producción de carbón. Entonces, como no se va a poder, como el Estado no lo está prohibiendo, el IDF, que es con quien nosotros trabajamos, no tiene medios para fiscalizar el proceso de corte, producción, transporte del carbón vegetal. Al menos vamos a intentar mejorar ese proceso de producción con sistemas más eficientes para reducir el corte. Y, por último, diversificar las actividades generadoras de renta de las cadenas de valor de productos forestales no madereros. Y esta mañana también los grupos que han estado en la mesa hacían referencia a esto, que son cadenas de valor que tienen, valga la redundancia, un valor añadido, que es que están lideradas normalmente por mujeres, que en las otras cadenas de valor que se desarrollan dentro de las comunidades normalmente están desplazadas, ni siquiera entran en el reparto de beneficios, con lo cual el apoyo a este tipo de cadenas de valor es una plusvalía para ellas. Y luego el proyecto de Mozambique es que es un proyecto muy raro, pero lo cuento muy rápido porque es muy raro. En realidad, no todos los proyectos de cooperación tienen como unas actividades bien definidas, como unos objetivos y tal. Este proyecto, el objetivo es desarrollar una estrategia de custodia del territorio. Por tanto, durante los dos años del proyecto se ha hecho mucha sensibilización, se ha hecho mucha capacitación, se han hecho muchas actividades de diagnóstico rural participativo, para que al final las mujeres y los hombres de las cuatro comunidades con las cuales estamos colaborando, con las cuales estamos trabajando, identifiquen las actividades que van a priorizar. Algunas de ellas, el proyecto tiene una parte de presupuesto para ejecutarlas, no demasiado, y a partir de ahí hay que crear este modelo de custodia del territorio para buscar financiación para estas actividades que han priorizado para que se desarrollen en el futuro. Con lo cual, no está muy definido el proyecto en sí, sino que el proyecto es lo que hace que se defina lo que se va a hacer. Pero es muy interesante porque esta mañana también hablábamos como de incluir a las comunidades. O sea, no es, en este caso, no es incluir a las comunidades. Es que las comunidades son las que desarrollan todo el proceso de identificación y luego de diseño, de priorización de actividades. Nosotros estamos ahí para facilitar y para buscar financiación en el futuro, que es la parte complicada. Y, bueno, la idea es un poco también lo que han hecho las chicas de Bosque y Comunidad, era ver un poco el estándar y ir pasándoselo al proyecto, a las dos intervenciones y ver qué se va cumpliendo, qué no se va cumpliendo, cuáles son las principales dificultades. Entonces, voy a ir por ahí. No quiero ser muy repetitivo con el tema de los indicadores y tal, pero, bueno, creo que sí que puede ser un… Para nosotros es un ejercicio importante e interesante y creo que a la hora de diseñar un proyecto puede venir bien. Bueno, como habíamos hablado, el primero de los criterios es que las soluciones basadas en la naturaleza tienen que responder eficazmente a los desafíos sociales. Entonces, hay una serie de indicadores, hay un indicador que es que se da prioridad a estos retos sociales, pero no es que le demos prioridad a nosotros, sino que esto tiene que ser de una forma consensuada. Por tanto, existe esta necesidad de que la identificación sea participativa. Nosotros lo hacemos a través de diagnósticos rurales para establecer esta línea de base de la situación actual y ver cómo evoluciona y se hace a través de diagnósticos que algunos de ellos lo hacemos de forma conjunta con toda la población y otros separamos por sectores poblacionales. ¿Por qué esto? Porque cuando en el ámbito rural de determinadas provincias, de determinados países como Angola y Mozambique, si tú unes a hombres y mujeres, la mujer nunca va a participar, nunca va a hablar, nunca va a dar su opinión, porque está invalidada, porque el hombre está… Para empezar, el hombre está sentado delante en el proceso de diagnóstico, ellas están detrás, entonces intentamos hacer dinámicas independientes con mujeres, que además son lideradas la facilitadora. En este caso, el facilitador no soy yo, la facilitadora es una compañera mía siempre, porque también no van a participar de una forma igual con mi compañera que conmigo. Entonces, bueno, pues hacemos estos diagnósticos. Y también a veces por edades, porque también es verdad que los chicos más jóvenes también se retraen mucho cuando están los líderes tradicionales o gente más mayor. Bueno, entonces hay algunas imágenes de algunos diagnósticos realizados. Importante en este criterio, que es incluir a los titulares de responsabilidad, porque son los que van a contribuir a que la intervención se desarrolle. Y en este caso… No sé a qué hora he empezado. Ya. Vale, voy por el criterio uno. Vale, pues nada, voy a ir muy rápido. No pensaba que me había pasado tanto. Que nosotros contamos siempre con instituciones locales. Y muy importante, para nosotros es muy importante llevar a una entidad colaboradora como una ONG. Nosotros en estos proyectos trabajamos con Bosque y Comunidad, porque tenemos mucha relación con ellos y tienen la misma filosofía. Pero pensamos que una universidad puede llegar a donde puede llegar y una ONG nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con la transferencia. Entonces, bueno. Y también incluir a los titulares de obligación, que esto también es muy importante. Por eso, nosotros, nuestras contrapartes locales siempre son institucionales. Esto es discutible. O sea, que realmente… Pero pensamos que puede tener más impacto cuando vamos con la Dirección Provincial de Agricultura, que luego va a haber una sostenibilidad, probablemente, de las dinámicas en las que se trabaje, que si vamos simplemente con una ONG o con una unión de campesinos o algo así. Y en el caso de Angola trabajamos con el IDF, con el Instituto de Desarrollo Forestal, que también pertenece al Ministerio de… En este caso, al Ministerio de Agricultura. Bueno, teníamos otro indicador, que era que los retos sociales que se abordan se tienen que entender y documentar claramente. Y en este caso, muy rápidamente, se hace sensibilización, capacitación, formación todo el tiempo. Pero todo el tiempo es todo el tiempo. O sea, en las actividades que se hacen, siempre hay como una parte inicial de la actividad para retomar este proceso de sensibilización. Y, además, nosotros hacemos una cosa… Bueno, nosotros… Mucha gente hace esto, ¿no? Que trabaja con grupos que en Mozambique se llaman Comités de Gestión de Recursos Naturales y están muy bien establecidos y se trabaja muy bien con ellos y con ellas. Siempre tienen que ser equitativos, que haya el mismo número de hombres y mujeres y tal. Y en Angola, pues, no solo le llamamos grupos de acción forestal porque la palabra Comité no se puede utilizar. Y otro de los indicadores de este criterio, que también es muy importante, es que se identifican los resultados en el ámbito del bienestar, pero para eso hay que establecer niveles de referencia y hacer una evaluación periódica. Esto lo hemos hecho, pues, ahí lo digo. Se hizo una línea de base en Mozambique, sí, en Angola, como no pensábamos… Bueno, que inicialmente el proyecto no contaba con esta visión de soluciones pasadas de la naturaleza, no estaba. Por lo tanto, no tenemos una línea de base a partir de la cual comparar lo que se va evolucionando. El criterio dos, que era que el diseño reconoce y responde las interacciones entre la economía, la sociedad y los ecosistemas. Aquí voy a ir directamente a esta imagen, porque en este criterio lo que hay que garantizar es que pueda existir en el futuro una replicabilidad fuera del área de intervención, una transferencia fuera del área de intervención, pero también que se identifique la gestión de riesgo más allá del lugar de intervención, más allá de… porque muchas veces, bueno, el concepto de fuga, ¿no? Nosotros estamos haciendo un plan de gestión forestal sostenible en mi comunidad, en la comunidad en la que yo estoy trabajando, y si las personas no pueden cortar la madera aquí, se van a ir a la comunidad de al lado, porque van a tener que seguir produciendo carbón vegetal para vivir, con lo cual no se está solucionando ningún problema, simplemente lo estamos trasladando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta el criterio y para eso también hay que tener en cuenta las instituciones con las que se trabajen, que sean instituciones sólidas para garantizar que esto se va a producir. El criterio tres, que era que las soluciones basadas en la naturaleza tienen que dar lugar a una ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas, que eso lo veíamos también esta mañana, pues en nuestro caso esto no lo evaluamos como tal, pero entendemos que sí porque parte del proyecto es restaurar áreas degradadas y restaurar áreas degradadas a partir de materiales de base, quiero decir que no vamos a, si hay una masa forestal que está degradada, no vamos a meter muchísimos individuos de la misma especie, sino que estamos produciendo un vivero forestal con un montón de plantas autóctonas para plantar y que continúe la biodiversidad que había inicialmente, no sustituir por un monocultivo, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de identificar, pero ahí sí que en algunos proyectos como este de Mozambique, pues sí que se hacen trabajos rigurosos, serios, sobre los ecosistemas donde estamos trabajando y cómo ese ecosistema evoluciona a lo largo del periodo de implementación del proyecto o al principio y al final del periodo de implementación del proyecto. Una cosa interesante, es que tengo que ir muy rápido, pero en Angola se hizo una cosa muy interesante, esta mañana lo hablábamos con los sistemas de eficiencia en el consumo de carbón y leña, o sea, las cocinas mejoradas para aumentar la eficiencia, pues desarrollamos un sistema para evaluar la reducción de emisiones que se habían producido en los cinco años del proyecto por la introducción de estas cocinas mejoradas, ¿no? De alguna forma, pues, bueno, permite evaluar un poco lo que se está produciendo durante el proyecto. Lo que hablábamos esta mañana, o esta tarde, que era como el criterio más complicado, ¿no? Que sean económicamente viables. Nosotros no garantizamos que sean económicamente viables, porque es complicado, pero es verdad que las dos intervenciones tienen una componente muy importante de que, de forma paralela a la conservación o a la restauración de áreas degradadas, tenemos que incentivar la producción, o sea, la rentabilidad económica de la actividad de gestión de los recursos naturales, porque si no, no es una SBN, eso para empezar, y en el caso de Mozambique, igual, porque estamos intentando implementar una estrategia de custodia del territorio, que también se basa en que, de forma paralela a la conservación, tiene que haber un retorno económico para la población, para la usuaria y los usuarios. Entonces, bueno, se incentivan, como decía, todas estas cadenas de valor. Los proyectos están llenos de trabas y, como vimos antes en las mesas, pues, llegar con estos productos a los mercados es muy difícil. Todo un sistema que garantice que el producto que se ha conseguido luego puede llegar al mercado con un envasado adecuado, con una esterilización adecuada y tal, es muy complicado en las comunidades con las que trabajamos, con lo cual, todo esto es realmente muy complicado. Por eso, siempre dependemos de que existan proyectos de cooperación, subvenciones públicas, financiación, no solo de países del norte a través de convocatorias de desarrollo, sino que también las instituciones públicas locales se impliquen en los proyectos para generar ayudas e incentivar los mercados locales. Esto es muy importante. También creo que se ha hablado durante el día de hoy que las soluciones pasadas de la naturaleza se basan en procesos de gobernanza inclusivos, transparentes y empoderadores. Y era lo que hablábamos de los comités. Por esto se crean los comités, tanto los comités de gestión de recursos naturales como los grupos de acción forestal, tienen que ser grupos, que sean diversos, que sean equitativos, que sean inclusivos. A estos grupos hay que formarlos muy bien, hay que capacitarlos muy bien, porque viven en el medio rural, no han tenido acceso a una educación ni formal ni informal, la mayoría de los casos. Entonces, hay que hacer todo este proceso y hay que garantizar lo que pongo ahí en el último punto, este sistema de información jerárquica para respetar realmente cómo se funciona a nivel local, que los comités y los grupos lleven toda la información a los líderes tradicionales y ellos, a su vez, a las instituciones gubernamentales para que al final todo este proceso sea un proceso de gobernanza en el que todas y todos cuenten. Creo que me voy a saltar algún… pero vamos, que me voy a saltar el 7 y el 8, porque también son para nosotros los más complicados. Y voy a terminar con este, ¿vale?, que es que las soluciones pasadas de la naturaleza, al menos como nosotros la entendemos y como está en el estándar, tienen que ofrecer un equilibrio entre el logro de los objetivos principales y la provisión constante de beneficios. Para nosotros este equilibrio es muy importante y uno de los indicadores, porque no he metido todo, pero uno de los indicadores es que se tienen que reconocer y respetar los derechos, el uso y el acceso a la tierra y los recursos de las diferentes partes. Y esto es muy importante en nuestros proyectos, en los dos proyectos, porque tanto en Angola como en Mozambique el acceso a la tierra, o sea, el acceso a un documento que te dé la pose de tierra es prácticamente imposible de conseguir a nivel burocrático. A veces se consigue a nivel de comunidad, pero es muy difícil. La gente no conoce sus derechos, con lo cual todo este proceso que hablábamos de capacitación, de formación, hay que hacerlo también sobre los derechos que las personas tienen por vivir donde viven y todos los derechos sobre los recursos y cómo sus fluctuarios de la tierra tienen. Y por eso he metido estas dos imágenes que no son nuestras, porque realmente nosotros no somos, nosotros me refiero a la UCO, a la universidad, no somos expertos en esto y para eso sí que hemos contado con Bosque y Comunidad, que tiene una trayectoria importante en todo el tema de la tenencia de la tierra, incorporar a los colectivos más vulnerables en todo este proceso de aprendizaje sobre la tenencia de la tierra y tal, como las mujeres y los más jóvenes. Y bueno, es que he ido muy rápido, pero bueno, solo decir que, como decía antes, o sea, que realmente nos parece una herramienta muy útil para nosotros como institución que diseña proyectos de este tipo y que los tiene que auto-evaluar, que se tiene que auto-evaluar y que no nos tiene que dar miedo que de ahí salgan cosas rojas o amarillas o en verde clarito. O sea, que todo esto es un proceso de aprendizaje y realmente para mí el estándar es esto, es una herramienta que nos brindan y que nos sirve para mejorar los proyectos. Así que nada, con esto finalizo. Gracias.